Innovar es inventar, es crear, es hacer algo que no se ve, no se ha visto. Eso es innovar. Empezamos como una cooperativa de trabajo asociado, después hicimos una cooperativa y ahora somos una sociedad por acciones simples, una sociedad comercial. Tengo 40 años trabajando la evanistería y siempre me ha gustado innovar, no dedícame a hacer lo mismo. Las capacitaciones que he recibido de Alianzas para la Innovación sí me han servido para mejorar mi empresa. Primero son unas charlas como para cambio de mentalidad, aprender a pensar, innovar, cambiar de pensamiento. Segundo ya fue la realización de proyectos. Si tú no sabes elaborar un proyecto, pues no puedes conseguir recursos. Yo presenté tres proyectos. Yo tuve la capacitación de proyecto de AutoCAD. Yo no sé si no me da unas teclitas, ya le gusta así, se lo pongo así, me lo miro así o así y para cotizar y para todo. Es una rapidez inmediata. El que se queda haciendo lo mismo, pues se queda relegado, ¿cierto? Hay que innovar. Por eso me encanta este proyecto de la Alianzas para la Innovación. Que nos apoyen a nosotros con los empresarios y que ayuden a salir adelante a las empresas y a cambiar de mentalidad, que eso es lo fundamental. Si uno no tiene quien lo empuje, pues ahí se queda. Todas las cámaras de comercio se unieron para impulsar la creación de empresas. El que innova, pues, supervive. Y el que no innova, pues, se quedó arreglado. Así de sencillo. Me agrada ver que yo paso por un pueblo o dentro de una casa y ver este mueble. Y lo hice yo hace 20, hace 30 años. Yo ahí mismo los conozco. El Palacio Municipal. Ahí dejamos un precedente. Ni siquiera ahora lo firman. Yo me imagino mi empresa como exportando muebles para Europa, Centroamérica. Pues una empresa, pues, con toda la tecnología. Ya empezamos. Tocono. Sespa del Micheal Hubって singing. Tocono de Cielos. Lo hemos podido trabajar. O kolej. Tocono derecho.